Hermanos chilenos, ¿cómo estáis? No sé cómo se habla en Chile, iba a decir alguna barbaridad, pero seguramente nos tomemos una enchilada cuando llegue. Y ojo a lo que os voy a decir, porque llego a Chile. Lo tenéis aquí en nuestra página web, Training Tech Academy. El día 9 y el día 10 de junio tenemos curso de reprogramación de unidades de control nivel máster para que aprendáis a hacer los mapas. Y luego después, el día 10, también vamos a hacer un curso, esto es en Santiago de Chile, presencial sobre gestión de taller. Tenéis aquí toda la información en nuestra web, Training Tech Academy. Me hace mucha ilusión, es la primera vez que voy a dar un curso fuera de España. Bueno, di un curso por aquí cerca, pero me refiero más lejos todavía. Y me gustaría contar con todos vosotros que la asistencia sea lo que esperamos, que sea masiva. En el curso de unidad de programación, no habíamos hecho el vídeo, pero ya creo que solo quedan 10 plazas, así que jodidillo está el asunto. Pero en el otro sí que quedan bastantes, así que vamos a darle caña. Lo acabamos de abrir ahora mismo y nos vemos todos el 9 y el 10 en Santiago de Chile. Y la información exacta del sitio la tenéis aquí dentro, porque yo me he movido poco por allí y no sé dónde está. Así que nos vemos. Un abrazo.